¡Suscríbete al canal! Estoy tan feliz En Jazmín, los cuentos encantados, viaje de una princesa Todo esto es tan mágico Y en Historia de Princesas, un regalo del corazón Dos aventuras totalmente nuevas con Ariel, Bella y Cenicienta Es un maravilloso sueño hecho realidad Además, aprende cómo ser una princesa Los buenos modales siempre te harán quedar bien Y crea tus propios brazaletes Disney Princesas, donde los sueños comienzan y la magia nunca termina Jazmín, los cuentos encantados, viaje de una princesa E historias de princesas, un regalo del corazón En Disney DVD Y estás invitada a celebrar con Disney La fiesta de las princesas en Disney DVD Imagínate que descubrieras que el cielo se cae ¿Le dirías a alguien? ¿Te daría miedo? ¿Tal vez te sentirías como un... ¿Pollito? Muy pronto Un pedazo de cielo ¡Otra vez no! ¡El cielo se cae! Algo realmente grande está cayendo ¿Es ese ruido? Perdón, nervios Walt Disney Pictures presenta Vamos ya, hay un planeta que salvar Sí, me siento de un poco Chicken Little ¡Mira mamá, es el pollito loquito! Sí, es el pollito loquito, pero no lo veas Adiós Abby Patosa, alias la patita fea Por cierto, quiero decirte que pienso que eres muy atractiva Ronte el Benjamón ¡No te corto esta presión! ¿Y tu bolsa, tu bolsa? ¡No, despacio! Pes, fuera del agua ¡Pes! ¿Estás bien? No golpees así, no les gusta eso Algunos héroes nacen con grandeza A otros, la grandeza les cae encima Chicken Little the Disney Aproximamente en Disney DVD What does springtime mean to you? Spring cleaning day No way! Springtime means All the flowers are blooming We get to go hunt Easter eggs Makes me feel downright peaceful This spring, are you ready for your very first Easter egg hunt? You bet! Join Winnie the Pooh My tummy and I have been so looking forward to this day And his friends in an all-new movie The grandest Easter ever How exciting Winnie the Pooh Springtime with Rue On Disney DVD and Video Sounds awfully festive How exciting Yeah, this is so mythical